... ...desde esta mañana se encuentran a la venta las entradas... ...para el importante partido del Real Zaragoza del próximo sábado... ...la afición, de nuevo, no ha fallado... ...y lleva todo el día haciendo largas colas en las oficinas... ...y en las taquillas de la Romareda... ...nadie quiere perderse el choque contra el Racing... ...además la afición es consciente de la importancia... ...que tiene su aliento para el equipo. Sí, por supuesto que sí, ahora ya con dos victorias... ...que hemos encarrilado ahora, está mucho más cerca... ...hombre, yo lo veo más fácil que los otros dos... ...que acabamos de salvar, pero no nos podemos confiar... ...porque el Racing viene de un empate contra el Getafe... ...y siempre es duro, ahora más que nunca... ...sí que está más cerca de que apoyar al equipo... ...en los momentos más difíciles, claro que sí. La Romareda se ha convertido en un fortín gracias a ellos... ...el sí se puede, ya es el grito de guerra del zaragocismo. Sí se puede, claro, sí se puede. Pues yo particularmente, como todo el año y los últimos años... ...porque llevo muchos años de abonado... ...y vamos dándolo todo y esperando que el Getafe nos la juguemos allí... ...pues lo veo factible, dependemos del momento de otros rivales... ...pero bueno, se pueden dar y esperemos llegar al Getafe... ...dependiendo de nosotros mismos por no sufrir tantísimo más. No sé, pues celebrando los goles que marca el Zaragoza... ...y apoyando al equipo, 35.000 personas ahí en el Mundo de Zaragoza... ...pues se tiene que poder. La afición quiere llevar otra vez a los jugadores en volandas... ...hasta la victoria. Su ánimo será vital para conseguirlo. Gracias. Gracias.